Este... Tengo que confesar algo. Soy fan de FMAF. Yo sabía que eso iba a pasar, vamos al video. Buenos días, tardes, o noches, Didi Diabla y sean bienvenidos otra vez a mi canal. Esta semana ha sido genial para nosotros los fans del Freddy Fazbear, desde un tráiler de la película, a un tráiler del D.O.C. Ruin, a una secuela para How Wanted, y no olvidemos el port de Security Breach al Nintendo Switch, los fans de FNAF estamos comiendo bien ahora. Y después de pasar por un rato de silencio en noticias que no sean merch o libros a ver como de la nada nos dan todo esto se siente irreal, así que dije hey voy a cubrir todo en un video. Originalmente solo iba a hacer la película y Ruin pero también decidí cubrir el port de Security Breach y como lo anunciaron hoy también How Wanted 2, muy bien empezamos por... Esto yo ya sabía que iba a salir desde que nos dieron How Wanted con su DLC también en el Switch, solo era cuestión de tiempo para que saliera Security Breach, y la pregunta es... ¿Qué tan bien corre, pues? ¡Está bien! Sí, no me dio muchos problemas al jugarlo, solo se ponía a cargar cada vez que entraba a un área nueva, pero había pocos glitches y bugs aunque una vez hice craseo el juego por culpa de un staff porque me dio un jumpscare en un mal momento y me pasó esto, el juego desapareció y después... Sí, así mismo, pero después de eso me atrevo a decir que el Switch es el mejor lugar para jugar Security Breach, yo sé que suena loco pero es cierto, si corre a 720p también a 30 frames. Pero para un juego como FNAF no creo que importe que tan rápido corre, y lo mejor es que no explota tu consola al solo abrirlo, lo hicieron bien Steelwall, me impresiona, hey y hablando de Security Breach. Si tan solo hubiera noticias del DLC. El Ruin DLC es algo que llevamos esperando desde mayo del año pasado y que de la nada sin aviso nos den un trailer para el DLC. Digamos que fue un buen día y de paso sale dos días después del trailer de la película. El trailer comienza por una toma de la entrada del Pizza Plex y lo que pareciera ser una niña saltando adentro, esta es casi. ¿Quién es? Buena pregunta, solo sabemos que va a ser nuestro personaje Yugebel en el DLC, para ver un montaje de áreas del Pizza Plex que están en pues, ruinas. Pero ya en serio, fuera de mis increíbles y originales chistes, antes de pasar a más campra escuchamos a Gregory hablar sobre de que sigue dentro del Plex, de alguna forma. Pero eso no importa, luego de eso vemos una toma de Roxanne Wolf y... ¿Qué le pasó? Se ve terrible, yo sé que la matamos junto a los otros dos en el juego base pero no se veían tan mal. Luego vemos una clase de control que me imagino que va a ser la mecánica importante del DLC así como el reloj en el juego base y después vemos a los... Si, esos desgraciados están de vuelta, el área de los endoesqueletos en el juego base ya era estresante y no en la buena manera, estresante en la manera de que era completamente desbalanceada y llena de glitches. Porque los traen de vuelta, bueno no importa, igual me imagino que va a ser solo un área que pareciera ser en el Dacker, interesante. Luego vemos a Chica que también quedó deshecha más que en el juego base, para después ver el nuevo menú de las cámaras que se ven más refinado que el juego base, el cual no me molestaba solo me gusta que lo mejoraron. Y después vemos un puzzle. Y un walkie talkie, donde le hablamos a Gregory, interesante, voy a asumir que eso es casi por el final del juego. Para después ver a Manti que de los tres el pareciera ser el que sufrió más en este DLC, pero después vemos Forage del Monday Gov donde pareciera que nos podemos subir a los carritos del original. Donde después vemos el Humpscare de Manti donde por primera vez pareciera que nos podemos defender. Será solo una escena o si nos podremos defender, espero que sea la segunda porque así puedo pelear con los animatrónicos con las manos. Pero después de eso vemos a lo que pareciera ser Freddy, si, sigue vivo. Solo esperemos que siga siendo bueno como en el original, y después vemos lo que asumo es un Humpscare, escena, lo que sea con Roxanne, que es lo peor que puede hacernos, ya está rota, no mira, literalmente es inútil. Pero voy a asumir que es un Humpscare. Para después ver al sol del Dacker, que bien que él regresa, el segmento del Dacker era bueno, me pregunto que van a hacer en el DLC, y vemos que nos podemos poner la máscara de Bunny, y parece un visor de Matral Tram. Ok eso interesa, aunque no se bien para que seria, pero todo se ve morado con la máscara, para después tener un Humpscare de una cosa que parece ser un conejo. Eso es Willem sin duda. Que hablando del anciano, este DLC más que seguro toma lugar después del Burn Trap Anden con el Pizza Flex siendo quemado y cayendo por completo explicando porque Gregory está atrapado, y porque los animatrónicos están más rotos que en el juego base, pero mejor esperar a que salga en vez de tenerme a mí teorizando todo el día, porque no voy a hacer eso, hay mejores canales que se dedican a las teorías. Yo solo estoy por el Gampla. Ahora deseos para el DLC, mi más grande es que salga al mismo tiempo en Switch como en todo lo demás, o sea en Julio, porque no quiero estar esperando meses para que salga en Switch, aunque solo es un DLC. Si tan solo hubiera un juego nuevo también para acompañar. Esto fue los más inesperado de FNAF hasta ahora una secuela a FNAF Half Wonder y de paso la anuncian a la mitad de un PlayStation Showcase, como dije inesperado, pero no me importa es una secuela al mejor juego de FNAF hasta ahora, el primer Half Wonder ya era mi FNAF favorito y saber que este año van a sacar el 2. Me encanta. El tráiler comienza con el elevador de Sestor Location que a pesar de que no sea Gameplay for Edge aún así se ve mucho mejor siendo 3D real y no solo una imagen con la ilusión del 3D. Después vemos como literalmente se cae estrellándose en el suelo para después abrir la puerta y ver el título, para después un Humpscare de Valora, y la fecha siendo finales de 2023. También escuchamos a Hanguner en todo el tráiler. ¡Gracias! 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 Este juego por más que yo quisiera yo sé que no va a salir en Switch, al menos día 1, ya que quieren demostrar las capacidades del PlayStation VR 2. Pero si el primer Half Wonder me dice algo es que después lo van a pasar a las otras consolas como un juego normal y no en realidad virtual, esperen un video completo donde hablo de lo que quiero ver en este juego. Aunque toca esperar mucho para que salga. Si tan solo. Ok este chiste ya lo use 3 veces vamos al tráiler de la película de un solo. Bien, ya que este video solo es para analizar el tráiler no me voy a meter en la complicada historia de como esta película se tardó 8 años en producción y que antes era de Warner Brothers y todo eso, no nada de eso. Solo voy a decir que. Se tardaron mucho, pero el tráiler ya está aquí y voy a hacer lo mismo que con lo de la película de Mario de poner fotos en la pantalla en vez del tráiler. Ok empecemos. El tráiler comienza con un video instruccional sacado de un VHS con una empleada saludandonos y diciendo la icónica frase. Clásico, apenas 3 segundos en el tráiler y ya tenemos una icónica referencia para después ver un arcade de Centipede. Ok eso no tiene nada que ver solo sé que es lindo ver un juego que no sea Pac-Man o Space Invaders, para después ver a las estrellas del show, los animatronicos, Freddy, Bonnie y Chica. Y se ven exactamente iguales que en los juegos, no decepcionaron con estos. Para después ver a la pizzería cerrada y decrépita, y después ver a Mikel de FNAF1 interpretado por Josh Hutcherson, desde ahorita digo, no conozco a la mayoría de estos actores. Pero eso es bueno hay que darle protagonismo a actores no tan conocidos, y después vemos otra toma con los animatronicos y Bonnie se ve bien azul ahí y no tan morado. Para después ver el logo de la pizzería para pasar a la oficina y... Es igualita para después ver la clásica toma de las cámaras y... Estamos acercándonos a niveles de la película de Mario con este tipo de fansorbes, para después pasar a todo un montaje de escenas rápidas como este traje con sierras, Ok no se que es eso pero ok, a ver por primera vez a Faxi, a nuestra primera toma de Abby interpretada por Piper Rubio, que tampoco se quien es, a ver a Freddy de nuevo, a ver a Vanessa interpretada por Elizabeth Lale, que digan no conmigo, no se quien es su actriz, a ver a los niños muertos, así como en el juego, a después ver... Ah, oh por dios es William Afton, es el man behind the slaughter, les go... William es interpretado por Matthew Lillard que este si se quien es, es Shaggy en las películas de Scooby Doo, interesante casting pero eso no importa. Para después ver a Abby en un pozo de pelotas, y ver a Faxi con más detalle, y después ver a Freddy y a Bonnie y después acaba el trailer. Ok no quiera discutir esto pero lo voy a hacer porque si, a mi no me molestan los ojos rojos en los animatrónicos, a mi nunca me molestaron y no creo que se vayan a ver mal, si los puntitos blancos son icónicos para los juegos pero ya los hemos visto con ojos rojos antes y no se veían mal, de hecho siento que ayuda a diferenciar los juegos de la película ya que siento que no va a ser cano. Yo solo sé que hemos estado esperando mucho para esta película y que un color de ojos no va a arruinar toda la franquicia. Y bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no hacemos unas predicciones para la película? Mi deseo o predicción más grande para la película. Traigan a Ascar como el Fonga en la película, sería lindo ver al hombre que creó toda esta franquicia en su propia película, vamos eso tiene que pasar, bueno, creo que podemos pasar a la conclusión. En conclusión, esta semana estuvo llena de noticias de FNAF y para mezclar un poco mis temas decidí hablar de todo eso, ya que al menos yo no creí que iban a anunciar todo eso en una semana, pero para mí eso es bueno ya que más contenido del que hablar y más contenido para que vean hecho por mí, eso fue todo por hoy, recuerden dejar su like y suscribirse, este fue Didi Diabla a Dios y se me cuidan. Yo, me voy preparando para ir a ver la película el primer día, y si escucho un niño llorando o algo por el estilo llámenme hombre morado porque ese niño va a desaparecer.